Estamos en la esquina de Washington y Falucho, aquí hubo un accidente de tránsito, entre aparentemente este Fiat 1 y una motocicleta, hay una mujer lesionada en el lugar, y bueno, una motocicleta 110. Y este Fiat 1 habría sido la otra parte, la mujer está siendo revisada por el servicio de emergencia 107 en este momento, algunos golpes en las piernas, pero aparentemente lesiones leves. Trabaja personal de la comisaría 15, también lo hace guardia urbana 107. Tránsito está cortado en estos momentos en lo que es Falucho, así la policía ha cortado el tránsito. La mujer ya se puso de pie y bueno, aparentemente no es nada grave lo que tiene. Accidente de tránsito Washington y Falucho, moto, auto. Informo Julio Armando, para Rafaela Noticias. Gracias. 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 Gracias.